Saludar a aquellos que nos ven en la televisión local en sus casas, en sus hogares, esperando que obviamente lo que le vamos a informar hoy día sea de su utilidad para que tengan mayores conocimientos primero de lo que acontece en el quehacer municipal, en los consejos municipales y previamente tal, y hoy día vamos a hablar una parte de lo que es el consejo municipal y otra parte de otros temas que han estado durante estos días muy en boga y que todavía estamos tratando de buscar soluciones. Lo primero que hay que decir junto con Saludar es que estamos aquí para informarle como de costumbres en mi oficina y llegar hasta usted a través de este programa. Obviamente que en los consejos municipales se tratan varios temas y ayer se trataron temas importantes para las comunidades, por ejemplo la situación de lo que la comunidad del sector de Quinchado Alto había presentado ya, que era el uso del camino del sector Ensenada por parte de la empresa Pesquera Piado, donde tenían a ellos alguna dificultad respecto de las cargas y descargas de estos camiones con alto tonelaje, obviamente ese camino hay que entenderlo es un camino vecinal, no enrolado y que el ancho del camino no da para el tránsito de dos vehículos, ni siquiera vehículos menores. Por lo tanto ellos han tenido una dificultad también con la velocidad que pasaban algunos vehículos o las camionetas particularmente de esta empresa, por esa razón se invitó a la pesquera, a la empresa para que se pueda trabajar en el consejo municipal y obviamente asistió ayer con Humberto Monsalve, que es el gerente de flote de producción de esta pesquera Piado que ya acabo de señalar. Y con él concordamos, lamentablemente los vecinos, no habíamos invitado el presidente de la Junta de Vecinos de Villa Quinchado, pero no asistió por razones de salud, pero tampoco pudimos tener la presencia de otro vecino que habría sido muy importante que ellos estuviesen presentes. Pero acordamos algunos temas fundamentales y compromisos que deben cumplirse a través de la oficina de obra del municipio y en coordinación con los vecinos de ese sector. Lo primero, que obviamente como la municipalidad tiene tantos caminos que son secundarios que mantener, esta empresa, la empresa pesquera Piado se comprometió a por lo menos a mantener el camino, a mantención del camino tres veces al año. Y eso es importante porque significa que ellos también van a aportar para que este camino se mantenga y tenga un tránsito expedito. Lo segundo también es que el roce se va a hacer al menos dos veces al año. Y eso también es notable destacarlo. Ahora, respecto al tema del traslado de cargas pesadas, el señor Monsalve indicó que la descarga siempre se hacía por Villa Quinchado. Sin embargo, tuvieron que operar para llevar material de instalación y por eso se produjo esta situación. Pero a su vez se le solicitó allí que cuando hagan ese tipo de operaciones, informen a la comunidad, informen a los vecinos y además señalizan. Ellos se comprometieron que cada vez que saquen cargas pesadas o ingresen cargas pesadas, se van a contactar con los vecinos y van a coordinar con ellos los horarios de ingreso y salida en horarios distintos a los que hace el furgón escolar, porque ahí en esa ruta circula el furgón escolar también trayendo y llevando a los escolares. Y eso significa que el tiempo que media entre la salida de los escolares y el ingreso después de su casa es el tiempo que deberían trabajar, pero en coordinación directa con los vecinos de ese sector para que no tengamos las mayores dificultades y podamos establecer un acuerdo que tiene que ver con horario de carga y descarga de esta empresa, que opera por cierto en esa zona y obviamente los vecinos no le están negando la posibilidad de que ellos usen el camino, usen la ruta, pero lo que estaba molesto era que de parte de la empresa en algún momento no existió la colaboración que ellos pedían, que es lo que yo estoy planteando y que bueno que hoy día efectivamente haya un trabajo en conjunto entre las empresas que están operando en el lugar la comunidad, porque obviamente hay que ser aliado de ellos y hay que trabajar. Esa fue gran parte de lo que estuvimos trabajando en el Consejo Municipal con esta empresa Pesquera de Apiado para resolver y coordinar el trabajo y las peticiones que los vecinos del sector Alto de Villa de Quinchado perdón, el sector Alto de Villa de Quinchado estaban solicitando respecto del camino en Senado. El otro tema que estuvimos trabajando fue, que tiene que ver, bueno, con el programa de mejoramiento de la gestión pero el programa de mejoramiento de la gestión tiene que ver con mejorar los procedimientos de la administración de la municipalidad en sus distintos departamentos. Eso se aprobó porque correspondía a la aprobación para el año 2017 y se aprobó sin dificultad. Y el otro tema que también es importante para la comunidad, especialmente para los estudiantes de educación superior y que se trabajó antes obviamente en una reunión anterior en la Comisión de Educación y Cultura en la cual presido el mejoramiento de lo que es el reglamento de la beca municipal porque ahí existían algunos vacíos que generaban algunas complicaciones una vez ya otorgadas las becas y lo que se hizo es precisar más bien, hacer este reglamento más claro para que nadie tenga confusión y la gente postule de la mejor manera más informado y con mayores conocimientos. Precisamente ayer se trabajó también en el Consejo Municipal este reglamento se sancionaron los artículos complejos y en definitiva se aprobó el reglamento de la beca municipal es decir, cuando hablo de ajustes de este reglamento, cuando hablo de precisión estoy hablando por ejemplo que las postulaciones tienen que hacerse en un solo lugar en un solo correo electrónico y el que no lo hace por esa vía queda afuera porque tiene que ser así de claro, porque cuando se dan varias alternativas el año pasado tuvimos la complicación de que alguien ingresó documentación por una vía por la oficina de parte y otro lo reseccionó, se ingresó documentación a través del departamento social entonces cuando hay más de una vía genera confusión entre los usuarios en las personas que van a entregar su documento por lo mismo existían estudiantes que dijeron que habían ingresado correos electrónicos a un correo que al final no supimos que no era de una oficina entonces para evitar eso dejamos solamente un correo electrónico para que aquellos que hacen su postulación vía electrónica lo hagan solo y exclusivamente en ese correo y los que lo hacen de forma manual solo y exclusivamente en la oficina en la oficina del departamento social donde se le va a timbrar el documento de respaldo que llevan y se le va a indicar el día que se resecciona su documentación para que nadie tenga ninguna dificultad y todo sea claramente también se clarificó la fecha en que los estudiantes deben presentar su documento y no hay más plazo esos son los plazos definitivos porque en todas las becas existe un solo plazo salvo situaciones muy excepcionales que en este caso no corresponden más bien son situaciones que tienen que ver con otros actores de instituciones de educación superior lo que podría hacer que ellos permitieran que en algún momento se pueda irse a conversar pero lo más claro es que asimismo como hay un plazo de presentación en el segundo semestre los alumnos tienen que validar que están estudiados y por lo tanto hay un plazo que es a fines de agosto para entregar el certificado de alumno regular del segundo semestre en las mismas condiciones que lo entregaron en el primer semestre es decir, la misma oficina va con los mismos procedimientos para que no haya ninguna duda para todos y esto va a ser igual para todos los estudiantes aquellos que se les entrega la beca de excelencia de los dos establecimientos educacionales como aquellos que postulan a través del sistema de este programa de becas municipal que está destinado para estudiantes de educación superior de institutos profesionales, de universidades o centros de formación técnica porque lo que se hace aquí es entregarle al estudiante un aporte económico para incentivarlo a su estudio este beneficio no se entrega a alumnos que no estudian si tiene que entregarse a alumnos que estudian porque nosotros queremos que nuestros estudiantes de nuestra comuna sigan la educación superior ya sea en una carrera técnica a nivel superior una carrera profesional o en una universidad cualquiera sea la modalidad, pero nos interesa mucho que los jóvenes de la comuna de Quinchado surjan se desarrollen y para ello tienen que ir a estudiar a las instituciones de educación superior ese es el sentido último de esta beca y por eso es que hay que colocarle la rigurosidad que corresponde y los estudiantes deben ser responsables en responder a ese beneficio que se les está entregando porque tienen que ganárselo también no es solo entregar por entregarse sino tienen que decir mira nosotros vamos a postular porque hacemos bien las cosas porque estamos estudiando porque hemos aprobado el semestre y porque seguimos estudiando el segundo semestre de tal manera que el sentido es ese e invitar apenas estén publicados dentro de la próxima semana ya debieran estar publicados todo lo que es la reglamentación para iniciar el proceso de postulación que va a finalizar a fines de mayo van a tener un mes y un poquito más para postular y el último día hábil de mayo se cierra el proceso de postulación viene el proceso de evaluación y después la entrega de los recursos ya en las ocasiones de invierno en el mes de julio y después la otra entrega ya es por octubre así que invitar a los jóvenes primero que se hagan responsables de sus estudios ojalá les vaya bien y postulen a esta beca que es una ayuda que si bien no tiene muchos recursos pero sirve porque cuando uno está estudiando todo recurso que llega es bienvenido así que invitar a los jóvenes a este proceso así que invitar a los jóvenes a este proceso el otro tema que quiero conversar para las familias en sus hogares y para que tengamos claridad es el tema de la situación del transbordo en el canal de Alcagua que este es un tema que surgió la semana pasada no, que ha surgido siempre seamos claros siempre ha estado en boga el tema del transbordo en el canal de Alcagua ya sea porque la empresa no entrega un buen servicio o porque suben las pasadas y se genera todo un problema yo quiero partir de haciendo la siguiente reflexión el parque automotriz en la comuna de Quinchado de Curaco de Bel especialmente en la comuna de Quinchado ha crecido considerablemente ya no estamos hace 5 años atrás y esto era distinto hace 3 años atrás también era distinto y mi pregunta es siempre que va a pasar 3 años más probablemente estemos con un colapso complejo como el de hoy día hemos hecho dos reuniones para este tema que no tiene que ver con el tema del subsidio que son otros temas que también nos vamos a reunir a fin de mes el día viernes nos tuvimos una reunión en Curaco de Bel a propósito de este paro que hicieron los microbuceros a fin de que se le que se le dé algunas prioridades y un pliego de petitorios que ellos presentaron a las autoridades y a raíz de eso se generó toda esta serie de reuniones buscando una salida y el día lunes hubo una reunión en la seremia de de Puerto Montt de transporte allá nos reunimos asistieron obviamente el seremia de transporte Nicolás Seste el gobernador de Chiloé Fernando Borque los alcaldes de Curaco de Vélez de Alcaue los armadores quiero decir la empresa Bampué la asociación de minibuses de Achao que están organizados ellos en esta organización también representantes de la asociación de transportistas de camioneros la empresa en Pormón la dirección regional de obras portuarias y varios actores más dirigentes vecinales también concejales de Curaco de Vélez y de Achao participé yo y Marisa en representación de la comuna de Quinchado el alcalde estaba en otros trámites fuera de la ciudad y obviamente aquí partimos haciendo el siguiente análisis que yo quiero hacer también lo primero que quiero decir que con esto no vamos a solucionar el problema vamos lo que se está buscando es alternativa de cómo mejorar este servicio pero el problema va a persistir y lo digo clarito y lo digo aquí y ahora ¿por qué? porque la gente cree que basta que se firme un acuerdo y al otro día empieza a operar y eso no es así primero porque lo que pasó el sábado por ejemplo donde se produjo el problema más complejo que quizás que el viernes fue que no se informó de cómo se iba a operar de cómo se iba a trabajar este acuerdo y todos creyeron que al día siguiente porque se firmó ese acuerdo estaba resuelto el problema y el problema no es resuelto y los microbuseros pidieron que se le dé prioridad pero no se le dijo en qué forma llegó y se firmó o no y en esa reunión de Puerto Amón se aclararon algunas cosas sin embargo hay otras que todavía no están claras y que se van a seguir aclarando durante el resto de la semana por ejemplo se señaló que efectivamente la salida de los minibuses de Achao corresponde a un horario que ellos tienen que entregar y al parecer todavía no se entrega toda esa información ni al Ministerio de Transporte ni a la Municipalidad por lo tanto todavía no tenemos la información eso es no tener claridad en la información se conversó como también se conversó en Curacobele que la salida de Achao hasta la cuesta de La Paloma los microbuseros se demoraban mucho ellos mismos señalaron que desde que salen del terminal de Achao hasta el pasaje hasta la llegada a embarcarse era media hora eso alguien tiene que fiscalizarlo y hoy día no sabemos qué nos va a fiscalizar y para eso necesitamos los horarios porque también se señaló y también se acordó se aceptó más bien que se acordó que efectivamente si un minibus no llega en los tiempos previstos pierde su preferencia entonces no podemos estar esperando que llegue el minibus y los otros vehículos no pueden subir a la barcasa ni los camiones ni los autos yo creo que eso no corresponde ni las camionetas entonces si hay una claridad respecto a la salida al minibus y ese minibus llegó 35 30 35 porque son 5 minutos que podrían demorarse nada más que eso si no llegó a esa hora sencillamente tendría que colocarse en la fila porque no es posible que estemos pasando 5 minibuses en un transportador y el resto del vehículo esperando y eso no quedó claro ese día en Curacobeles luego tenemos problema del servicio de la rapidez y la eficiencia de la empresa Manpues que ya lo hemos señalado muchas veces este es un monopolio tenemos ineficiencia ahí y no solo porque no se trabaja rápidamente todos sabemos que cuando uno se sube de la barcasa mientras que no se llena la barcasa no sale ellos argumentan que se demoran 15 minutos la barcasa más grande y eso no es así ahora para que eso se cumpla tal como señalaron el día lunes la empresa Marpues dijo que se demoraba entre 7 a 10 minutos pues bien si ellos comprometen eso alguien tiene que fiscalizarlo y no sabemos si es va a ser la gobernación marítima es decir la autoridad marítima que lo va a fiscalizar o en Pormón eso no está claro por lo tanto eso se está trabajando por otro lado tenemos el servicio es ineficiente tenemos problemas de seguridad no quiero hablar mucho de eso pero ocurre que en una barcasa donde se sube un minibus no más con 30 25 o 30 pasajeros más los otros que pasan de pie hay una sola Barça salvadilla problema de seguridad ¿quién va a fiscalizar eso? tenemos problemas serios problemas con los baños no hay baño no hay baño para varón ni para dama y a veces los baños están cerrados y si no están en las condiciones que todos conocemos eso por un lado luego tenemos problemas de capacidad portuaria esas rampas se hicieron hace muchos años atrás donde vuelvo a insistir no teníamos la cantidad de vehículos que hoy día circula y por lo tanto lo que se está trabajando es por un lado ampliar la rampa a 2,5 metros para que podamos dar mayor capacidad y en el largo la parte de abajo cuando baja la marea todos vemos que está pésimamente malo pésimamente y ahí se van a colocar 3 metros más no es suficiente todos sabemos por eso digo dije al comienzo esto esto va a permitir solucionar en parte pero no va a resolver el problema esto no resuelve el problema significa eso que vamos a seguir con el problema además los trabajos que se están ejecutando terminan recién en octubre de este año eso dice la empresa esto está a cargo de obras portuarias y esto por los conocimientos que nosotros tenemos de lo que pasa que en una obra nunca están así podemos pensar en noviembre y diciembre y eso va dificultando la rapidez y la eficiencia con que se pueda desarrollar este transbordo en el canal del Cáhuac por eso que hay que tener la mesura necesaria en este caso el otro punto importante es que la empresa Manpue bueno además quería subir las tarifas porque ya lo había comunicado a la gobernación por lo menos ahora se comprometió a mantener las tarifas sin subirla no sabemos hasta cuándo yo espero que se mantengan por harto tiempo porque las condiciones del servicio que ellos están entregando no es la mejor por lo tanto no podemos pensar que ellos van a subir el precio porque significaría que los costos del pasaje podrían subir y eso me parece que no es lo adecuado porque el costo del pasaje entre Achado y Castro ya es alto y su intermedio ya es alto es más alto que tenemos en la región entonces si vamos a hablar de esos términos se nos complica más la situación y por eso que ellos dijeron que por ahora no lo iban a subir lo iban a mantener los pesos esperamos que así sea luego también se comprometieron hoy día tenemos trabajando eventualmente tres barcas se comprometieron desde las 7 hasta las 9 de la noche trabajar con tres barcas desde las 9 de la noche hasta las 23 horas con dos barcas y después de las 23 queda una hasta la una que trabajan ahí sin embargo en 30 días más estamos hablando que la reunión fue el 16 en Puerto Montt el 16 de mayo deberían tener la cuarta barca y la cuarta barca es una nave que ellos están reparando no es una barca nueva para que la gente tenga claridad no vaya a pensar alguien que van a traer una barca nueva lo que estoy diciendo yo que es una barca que ellos están reparando porque tiene una serie de observaciones que están en reparación esa lo van a colocar a funcionar en 30 días más y con cuatro barca ellos empiezan a trabajar más o menos a las 7 de la mañana a las 7 y media estarían operando con cuatro barca y esto no es todo el día porque va a depender de varias condiciones hasta yo creo que a las 9 de la noche va a parar eso y después van a empezar a operar con las dos con una tal como lo acabo de señalar ¿qué condiciones va a tener? las mareas y los trabajos en la losa de Alcagua porque eso va a permitir eso hace que por ejemplo la barcaza grande no pueda trabajar cuando las mareas son muy altas y por lo tanto no puede atracar por los trabajos que se están haciendo allí y por esa razón quedan menos barcazas ese tema no se informa a la comunidad no se le informó el día sábado porque también pasó el día sábado y nosotros lo que yo le pedí a las autoridades al Seremi a Obras Portuarias en Pormón y a la Gobernación y también a las municipalidades que informaran para eso hay radios para eso hay medios de comunicación y ellos tienen programa o por último colocarán aviso para que la comunidad esté informada ¿por qué están pasando solamente tres barcazas? bueno y también le pedimos que colocaran un letrero de Irán hay mareas altas por lo tanto de tal hora a tal hora van a circular solo tres barcazas por decir algo o dos barcazas pero tiene que estar la comunidad informada ¿por qué? porque los dados ¿a dónde llegan? llegan a las autoridades lo primero que dice la comunidad ¿qué hacen las autoridades? lamentablemente es una empresa privada donde nosotros no tenemos mucha injerencia apenas y conversar y dialogar con lo que se está haciendo y eso también tiene que tener claro la comunidad y también nosotros la comunidad misma tiene que ser responsable porque tenemos que ser fiscalizadores también si los microbuseros dicen mire nosotros el minibus va a demorar 30 minutos bueno si no llegó a los 30 minutos allá reclame ahí está en Pormón deje estampado su reclamo a veces no lo hacemos por comodidad pero si estamos molestos hagámonos y aunque no estemos molestos porque si hay un compromiso el compromiso tiene que ser de todo y tenemos que exigirle cumplimiento a todo y para eso además de la supervisión nosotros mismos podemos supervisar ese trabajo o sea nosotros hacer las denuncias que estamos supervisando que estamos haciendo cumplir lo que se conversa en las mesas de trabajo porque no no tiene sentido ¿qué va a suceder entonces? este viernes nos van a enviar a las municipalidades involucradas una minuta con los acuerdos para su cumplimiento y fiscalización recién este viernes para que la comunidad tenga claro esa minuta puede sufrir alguna modificación más porque recién nos van a enviar la minuta por lo tanto lo que se trabajó es posibles acuerdos para mejorar el sistema de transbordo en el canal del CAUE eso vuelvo a insistir no es una solución definitiva el día viernes cuando llegue acá y probablemente la otra semana ya tengamos la minuta y hablaremos probablemente en el próximo programa con más claridad y con más precisión aún porque lo que interesa es que la comunidad esté enteramente informada no puede ser que la comunidad no sepa lo que está sucediendo y los horarios de trabajo de las empresas tanto en los minibuses como en el transbordo del CAUE y las dificultades que allí se producen no puede ser que la comunidad no sepa que se están haciendo los trabajos en la rampa del CAUE en la loza de desembarque y embarque y eso ni nosotros lo sabíamos hace unos días atrás hasta que empezamos a trabajar este tema entonces ¿qué es lo que lo que hay aquí? esa es una parte tratar de buscar una mejora en el transbordo en el canal de Alcagua tratar de buscar mejora en el transbordo en el canal de Alcagua luego nos volveremos a reunir a fin de mes también para ver el tema de la posible licitación donde viene el tema bastante más complejo que es otro tema y ni pensar en el puente se dijo se dejó decir el Ceremi en Puerto Amón que hoy día se estaba en un segundo estudio se podrá ver la factibilidad más adelante si es posible o no es posible y probablemente el puente según sus palabras podría ser después que se construya el puente del canal de Chacao es decir estamos en un sueño pero hay que decir las cosas como corresponde porque creamos falsa expectativa en la gente y cree que porque una autoridad lo dijo y ya va a ser así ¿no? como muchos a veces creyeron que porque hubo un acuerdo que se firmó en Curaco él eso al otro día iba a empezar a operar y eso no es así porque lo que pasa es que allí no se informó cómo corresponde y todavía nosotros hoy día no tenemos claridad cómo va a operar esto no sabemos quién va a fiscalizar la llegada de los minibuses no sabemos quién va a fiscalizar uno entiende que la autoridad marítima era la que supervisa las barcazas y los horarios sería que no supervisa vamos a suponer que va a ser en Pormón que es la empresa que está a cargo de las rampas pero todavía no tenemos la claridad ni nosotros por lo tanto yo le pido que vayamos informándonos y apenas llegue la minuta el próximo programa ya estaremos nuevamente informando sobre esta y otras situaciones del acontecer comunal en la comuna de Quinchado de las situaciones de nuestros problemas y de las posibles alternativas de solución en la medida que se tratan de buscar soluciones que a veces no necesariamente son definitivas así que ha sido un placer haberle informado en esta oportunidad saludarles nuevamente desearles que tengan obviamente un trabajo bueno y acogedor en sus hogares un buen día y obviamente a seguir trabajando con nuestra comunidad y a seguir estando informado del acontecer comunal en la comuna de Quinchado y siempre con ustedes estamos al servicio de la gente y las necesidades y los requerimientos estamos dispuestos a recogerlos en mi oficina en Serrano 030 de Achao saludo a todos ustedes muchas gracias por compartir esta conversación y esta información hacia ustedes ¡Gracias! Gracias por ver el video.